Hola que tal, hoy vamos a catar Entremontes, el espumoso semiseco, el abonado para la cooperativa Nuestra Señora de la Piedad, de Quintalón de la Orden, a partir de Herén y Macabeo, y dentro de la denominación de origen La Mancha, el origen del vino. Y presenta un desprendimiento muy leve, una burbuja muy fina, muy fina, no parece dejar rosario, pero si es un desprendimiento constante, y un bonito color amarillo pajizo con reflejos verdosos, de intensidad media, aromas frescos, herbáceos, recuerda algo la levadura, la masa de bolería y recuerdos herbáceos, frescos, herbáceos. Tiene un vaso muy fresco, una leve acidez que se contrasta con un poquito de azúcar, muy agradable, muy equilibrado, un poco de gusto medio, largo. La verdad, está muy compensado, es un vino que no peca, además tiene poca caloración, once y medio. Pienso que puede estar perfectamente al principio de una mesa, para bienvenida, para tomar con cualquier tipo de entrante fresco o lo que sea, incluso una recepción, una base de canapés, fresco o perfectamente, por ejemplo, con los postres, con las cremas pasteleras, las cremas tostadas, la bollería fina, cualquier tipo de repostería. En platos normales, a lo mejor un tipo de ensalada templada, tipo cesar, sin vinagres, pescados a la parrilla, por ejemplo, un pollo juguente. La verdad es que tiene un amplio espectro, pero al ser semiseco, pues a lo mejor está más encabezado al principio y al final de la comida. En cualquier caso, disfrútese en una copa decente, donde está fino, servido a unos 6-8 grados, bien fresquito, y siempre que se pueda, de buen humor y buena compañía. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino.